hola qué tal cómo están qué creen hoy me las traje a la tienda chile max a mostrarles todo lo nuevo espero y les guste y sin nada más que decir vamos a empezar miren esta hermosa bolsa de mano y esta tiene un precio de 29.99 qué bonita está esta y miren esta qué curiosa está esta y está por 39.99 y miren quiero mostrarles esta miren cómo el estilo de esta y está por casi 70 dólares y miren esta es de michael kors que está por 79.99 qué bonita está esta por este lado tenemos esta otra y esta tiene un precio de 79.99 ahora quiero mostrarles estas que están abajo estas son unas bolsas súper grandes miren y estas tienen un precio de su precio original era de 108 pero acá están por 34.99 miren estas tienen un cierre y qué más les muestro bueno quiero mostrarles esta igual esta es una bolsa súper grande y están por 34.99 bueno por este lado están en color negro está calvin plain que tiene un precio original 138 pero acá está por 59.99 miren esta otra y esta está por 59.99 miren rough lowering miren qué bonita está esta y miren quiero mostrarles esta ya que saben que nunca muestro las bolsas en color negro y esta es de calvin plain que está por 59.99 y miren esta otra igual está súper grande que está por 24.99 y miren por este lado están las color café como esta miren Steve Madden que tiene un precio de 34.99 y miren esta y miren esta y qué curiosa está esta como tipo maleta que está por 149 y bueno vamos a ver qué más les muestro miren esta que bonita está esta de Michael Kors que está por 79.99 y por allá están las mochilas que bueno quiero mostrarles esta esta es de Bexy Johnson que tiene un precio de 34.99 y miren esta otra y miren esta otra igual Bexy Johnson que está por 29.99 está bonita esa ahora les quiero mostrar estos zapatos miren qué lindos están son unos zapatos planos night west y su precio es de 24.99 estos son talla 5 por este lado tenemos estos otros chanclas y están por 24.99 son talla 6.5 miren qué bonitas están estas por este lado tenemos estos sketchers que tienen un precio de 34.99 vean se miran bastante cómodos estos y bueno miren estos otros miren qué lindos están estos en color como café y son talla 6.5 Lucky Brand y tienen un precio de 29.99 por este lado tenemos estos otros como tipo chanclas zapatos y son talla 6.5 Steve Madden y tienen un precio de 34.99 miren miren estos otros como tipo guaraches y vamos a mirarle el precio de estos estos tienen un precio de 34.99 vean quiero mostrarles estos botines de estampado animal vean y estos tienen un precio de 49.99 vean qué bonitos están y miren estos se miran medio curiosos estos y están por 59.99 vean y bueno vamos a mirar qué les muestro quiero mostrarles estos zapatos en color amarillo miren así tienen la plataforma y estos tienen un precio de 69.99 vean así es el estilo de estos zapatos por este lado tenemos estos estos son talla 7.5 vean tienen el tacón bajito y tienen un precio de 49.99 y bueno quiero mostrarles estos vean qué bonitos están qué bonitos están el estilo Vince Camuro talla 7.5 y tienen un precio de 49.99 vean por este lado tenemos estos botines vean se les voy a mostrar y estos tienen un precio de 29.99 y estos tienen un precio de 29.99 ahora quiero mostrarles estos vean y estos saben que estos no tienen precio pero están bonitos y miren esos quiero mostrarles estos vean qué lindo están estos botines y estos tienen un precio de 24.99 miren estos tienen el cierre al lado vean están bonitos estos y miren por allá arriba hay más hay más botines como estos vean estos tienen un precio de 79.99 pero acá tenemos estos que son un poco como rockeros de la marca que es y tienen un precio de 34.99 y miren quiero mostrarles estos tenis y estos tienen un precio de 39.99 son de la marca New Valens y miren estos otros en color verde olivo y tienen un precio de 49.99 vean tienen el cierre en la parte de al lado ahora quiero mostrarles estos miren qué hermosos están estos botines y tienen un precio de 39.99 bueno los voy a acomodar miren por este lado tenemos estos hermosos botines bueno se los voy a mostrar miren estos botines no tienen el tacón muy alto tienen el cierre en la al lado y vamos a mirarle el precio de estos vean estos tienen un precio de 29.99 pero vean están hermosos estos son talla 6.5 y bueno miren ya que estoy aquí quiero mostrarles estos para lasear el pelo y estos tienen un precio de vamos a ver qué precio tienen estas acá está el precio 19.99 vean esta está esta se mira pequeñita miren por este lado tenemos esta otra y esta tiene un precio de 16.99 y miren esta otra y esta tiene un precio de 19.99 y miren la que está ya está en 29.99 vean por este lado está esta secadora de pelo que bueno se los voy a mostrar y esta tiene un precio de 29.99 y miren esta para para hacerse chinos y esta tiene un precio de acá está 24.99 vean y por este lado tenemos este hermoso tiene miren el precio original era de 88 pero acá está por 24.99 miren qué bonito está en color amarillo ahorita para otoño por este lado tenemos esta camisa vean estas tienen la manga larga y miren qué bonito está este por por el cierre y tiene un precio de 19.99 es de la marca Ralph Lauren miren qué hermosa está esta y miren por acá tiene la marca ahora quiero mostrarles esta blusa en color rojo esta es una Tahari y tiene un precio de 19.99 miren qué bonito está en la parte de enfrente ahora quiero mostrarles este suéter que tiene un precio de 34.99 miren y bueno por este lado está en la talla mediana qué bueno vamos a empezar aquí miren qué bonita está esta camisa en color naranja y tiene un precio de 16.99 se siente bien suavecita la tela miren por este lado tenemos esta otra esta blusa tiene tres botones miren y esta tiene un precio de 16.99 16.99 miren esta negra y esta tiene un precio de 19.99 por acá tenemos esta otra vean se siente bien suavecita la tela y está por 16.99 y bueno quiero mostrarles esta miren qué bonito está este y este tiene un precio de 16.99 por acá tenemos este en color naranja y esta por 12.99 y miren por acá está la talla chica que se les voy a mostrar miren qué bonito está este y este tiene un precio de 12.99 y miren esta otra blusa que está por 19.99 esta está por 16.99 y miren quiero mostrarles esta su precio original era de 69 69.50 pero acá está por 19.99 qué preciosa está esta así que ahorita les voy a mostrar lo demás así que vamos miren por acá hay más quiero mostrarles esta miren qué precioso está este y este tiene un precio de 29.99 es de la marca GKNY así que vamos para acá por acá está la ropa así como más más juvenil diría yo como esta miren esta blusa que está por 5.99 estas blusas son este cortitas como esta vean y esta tiene un precio de 12.99 y bueno por acá están en talla mediana que se las voy a mostrar algunas como este esta tiene un precio de 9.99 9.99 9.99 miren miren este vestido qué largo está este vestido y vamos a mirar el precio de este este tiene un precio de 39.99 miren miren eso es un vestido súper largo y bueno voy a mostrarles acá miren por este lado tenemos la ropa deportiva como vean toda esta ropa ahorita está en descuento como este miren y está por 13 dólares por acá tenemos esta otra que está por 16 dólares vean qué lindo está este suéter y miren ahorita hay demasiada ropa en descuento miren este vamos a ver qué precio tiene este vean y este tiene un precio de 32 dólares es que hay demasiada ropa en descuento vean miren estos vamos a ver qué precio tienen estos y estos tienen un precio de 8 dólares y por acá está todo para hacer ejercicio miren estas pesas si miran bien pesadas estas esto es para hacer masaje y están por 5 99 y bueno voy a mirar qué les muestro más miren igual esto es para hacer ejercicio y vamos miren por acá tenemos lo que es la ropa interior y miren quiero mostrarles estas miren qué sabecitas se sienten estas miren estas para dormir bien cómodos que están por 9 y 99 por ese lado están las pantunflas que están por 7 99 miren qué buenas se miran con estas bolitas por acá tenemos estas que se sienten igual bien suavecitas están por 9 99 y miren estas están por 7 99 bien quiero mostrarles estas estas están en 19 99 pero de verdad se sienten así como bien calientitas estas vamos a mirar qué precio tienen estas otras estas están por 24 99 y el precio original era de 78 es de Tommy pero vean está hermosa esta y ahora quiero mostrarles la ropa interior bueno voy a empezar acá bien estos están en 14 14 99 son dos por lo regular son dos vean y están por 9 99 todos y miren acá están los bra y estos tienen un precio de 24 99 estos trae dos miren hay muchos estos están por 14 99 este nada más es uno miren estos están por 14 99 igual estos trae dos y bueno mis bellas eso fue todo me despido muchas gracias por andar conmigo en este recorrido bien agradecida con todas ustedes y nos vemos para el siguiente video 99 y miren hay hay demasiados como estos están por 12 99 12 99 miren estos aretes vex y johnson que tienen un precio de 14 y 99 y miren estos en color naranja que están por 12 y 99 y miren por acá abajo hay más estos tienen un precio de 16 y 99 miren estos son que bonitos están estos son aretes pequeñitos y están por 16 y 99 miren por allá hay como collares sorry y miren estos tienen un precio de 18 y 99 que bonitos están estos hasta hasta que ar lo no 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 ni 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 ni